En este caso vamos a ver un proyecto de dos pisos que consta de cuatro recámaras, tiene aproximadamente 230 metros cuadrados por cada nivel y un área total de 455 metros cuadrados. Vamos a verlo un poquito más a detalle. Por aquí vemos que tengo una cochera para tres autos, un pórtico grande, un recibidor formal, una estancia inmediatamente entrando, un medio baño, un pequeño cuarto para ropa, aquí tengo la escalera, por aquí puedo acceder a lo que es el área de sala comedor. Por esta puerta entro a lo que es el antecomedor y la cocina, aquí tengo la alacena, por la cocina puedo entrar a la lavandería y al cuarto de servicio, el cual tiene un baño completo. Por acá tengo un patio más o menos grande y un pasillo de servicio. Vamos a ver la planta alta. Aquí llega mi escalera, por aquí entro a una sala de televisión que también se utilizará como gimnasio. Aquí tengo un área de doble altura y una cúpula. Por aquí de la escalera accedo a lo que es una recámara que tiene un baño y vestidor. Si continúo por este distribuidor, tengo otra recámara un poco más pequeña que también tiene un vestidor y baño completo. Si seguimos por aquí, entramos a una tercera recámara que tiene baño completo y vestidor. Por este lado tenemos un cuarto de blancos y un pequeño cuarto de aseo. Todo este pasillo tiene vista hacia la doble altura. Por acá llego a la recámara principal que tiene un baño completo con las áreas separadas y un vestidor. Muy bien amigos, esperamos que el video les haya sido de utilidad. Si es así, regálanos un like. Suscríbete al canal, le ayudas bastante al canal. Si regalas un like, si comentas. Si compartes el video, ayudas bastante a que se recomiende este contenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!